9 de septiembre del 2023 Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Antes, estabas también vosotros alejados de Dios, que eran enemigos suyos, por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para ser santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. La condición es que permanezcan cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del evangelio que escuchaste. En el mismo que se proclama en la creación entera, bajo el cielo, y yo, Pablo, fui nombrado su ministro. Palabra de Dios Salmo responsorial Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Evangelio Del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frutándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿Por qué haces esto en sábado, lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró a la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes. Comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor Sus discípulos arrancaban espigas y comían los granos. El sentido de toda ley es la protección de la vida. El valor de toda ley depende del grado en que la protege. Y lo que es menos importante, cede siempre el paso a lo más importante. Los padres de la iglesia decían que si las leyes son verdaderas, son divinas. Y no hay diferencia entre la ley de Dios y de la naturaleza. Cristo propone aquí el ejemplo completo de David, que no duda en transgredir las leyes litúrgicas para salvar su vida y la de sus compañeros, tal como exigen las leyes de la naturaleza. Las leyes están hechas para nosotros, no nosotros para las leyes. El patrón de la nave es quien la lleva a puerto con seguridad. El hombre es Señor de las leyes, se las usa para el objetivo por el que han sido hechas, para los cristianos. La finalidad de todas las leyes es la vida con Cristo y en Cristo. La importancia de la ley es darle orden a la convivencia humana, generando una mejor organización entre las sociedades. La iglesia no está exenta de ello, por eso necesita normas. Aunque quienes la integramos no estamos para las leyes, sino para servirnos de ellas, logrando una mejor vivencia de la fe. El Señor Jesús nos ha reconciliado. En la primera lectura para nosotros los creyentes, la muerte de Jesús en la cruz es la victoria de Cristo, frente a la muerte y por lo tanto frente al pecado. Así es como Él nos reconcilia con Dios. Pablo lo sabe muy bien y está convencido de ello. Por eso lo reitera, subrayando nuestra participación en la única salvación posible, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo.